Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes, amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque tú hayas sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas al pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque tú hayas sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh